¡Aleluya, cristianos de bien, porque Jesucristo ha resucitado! Lo hizo el domingo después de que le mataran tres días antes, dos. No se sabe, no pasa nada. Es un día en el que el mundo está bendito, las torrijas han caducado. Y vuelve directos en directo, fuerte el aplauso para David Suárez! ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Directos en Directo! Directamente desde el garaje de Dr. Cero y Brusel Madrid, en producción con La Santa. Y quiero pedir un fuerte aplauso para este público, ¡un aplauso! Y quiero pedir otro fuerte aplauso para Jorge Giorgia. Jorge Giorgia, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado la Semana Santa? Pues en casa, tranquilo, pero estoy contento porque ¿sabes dónde voy a estar yo? ¿Dónde? En el cine, porque va a salir Thor Lovanzander! ¡Fuerte el aplauso! ¡Al dios del dueno! ¡Para Thor! Que sale Natalie Portman que se ha puesto un poco The Wild Project, ¿eh? Se ha puesto fuerte, sí, sí. Ha tirado de queratina. Se ha puesto muy fuerte. Oye, ¿cuánto más tiempo va a llamar el Jordi Wild The Wild Project? A una cosa que es hablar, que es un espacio para el diálogo. Que es la cosa menos wild que he visto en mi vida. La cabecera es muy del palo. Va a saltar un guepardo sobre él y luego hablemos. Todo el mundo. Pues vamos ya con la primera sección de hoy. Vamos con efemérides, cabecera y aplauso. Hoy es martes 19 de abril de 2022 y desde hoy a las 12 de la noche quitan oficialmente las mascarillas. ¡Un aplauso! Pero recordad que sin mascarilla vais a seguir siendo feos. Es así. Eso no te lo quita Pedro Sánchez. Lo siento. Y hoy es también el día mundial de los Simpsons. Así que hoy es el día de la gente amarilla. Hoy también es mi día. ¡Claro que sí! ¡Felicidades! ¡Claro! Ojo porque yo podría hacer de Bart Simpson, pero también de Apu. De los dos, cuidado. Y tal día como hoy, en 1924, se fundó la primera compañía telefónica de España. No sé cómo se llamaba la compañía, pero seguro que también me despidieron de ahí. Es lo único que sé. Muy probable. Que por cierto, el otro día lo pensé. Me echaron de Movistar por insultar a mi jefe. Me echaron de Vodafone por poner un tuit. Y el otro día me quise dar de baja de más móvil y me regalaron un móvil. ¿Qué coño tengo que poner para que me echen de ahí también? Maldita sea. Lo que significa que dentro de nada llega la era de ASTEL. ¡La era de ASTEL! Claro, está ahí yo mirándome de refilón. No, la verdad es que no. Esa era a cabo hace años. Para ASTEL, incluso. Y tal día como hoy, en 2005, el cardenal alemán Josep Ratzinger sucedió a Juan Pablo II con el nombre de Benedicto XVI. Y yo me pregunto, ¿entonces hubo 15 papas anteriores a Benedicto XVI que también se llamaban Benedicto? O sea, tampoco es un nombre tan común, ¿no? Digo yo, es muy loco que haya más Benedictos en la historia que iPhones, que aún van por el 13. Claro, o sea, hay más papas que se llamaron Benedicto que secuelas de Fast and Furious. Claro, pero es que el iPhone dura más que un papa ahora mismo. No, porque es que por su propio carácter no aguantan mucho ni con activia. Y también, tal día como hoy, en 1941, se creó en Madrid el Museo de América. Este museo incluye, entre otras cosas, reliquias arqueológicas de Latinoamérica. Entre ellas, el primer videotutorial latino. El primer comentario de YouTube de alguien que llamó Homero a Homer. La calva original de Pitbull. Y el barril donde vivía el Chavo del Ocho. Y yo os pregunto, fulanos y fulanas y Jorge y Giorgia, ¿qué más cosas de Latinoamérica podríamos encontrar en el Museo de América? Hombre, el primer hater de Willyrex, digo yo, que estará allí, ¿no? Es decir, toda esa gente diciéndole, no se te da bien el Call of Duty. Vamos con la siguiente sección. Vamos con... ¡Yo te lo explico, cabecera y aplauso! Hoy, en Yo te lo explico, los actores. Los actores son esa gente cuyo trabajo consiste en hacerse pasar por otras personas. Como Carmen Mola, Milly Vanilli o el Xocas. El trabajo de los actores consiste en mentir muy bien, para convencerte de algo. Como Paco Sanz. Bueno, Paco Sanz al menos no va por ahí obligándote a que bote su corto en el no todo. O sea, eso no lo suele hacer. Hizo cosas malas, pero no llegó a tanto. Los actores trabajan muy duro para un día, por fin, acabar trabajando en un Starbucks. Hay gente que dice que los actores son niños que han sufrido carencias emocionales en la infancia y que ahora son prostitutas del entretenimiento que necesitan una constante validación externa. Pero es mentira. Una prostituta no tiene que hacer castings. Ni tantas mamadas. Los actores son herramientas que utiliza un director para hacer una película. Muchas veces los actores se creen lo más importante de un rodaje, cuando la mayoría de las veces son piezas absolutamente reemplazables y su talento consiste en no ser muy feos. Si estás mínimamente follable y sabes usar palabras esdrújulas, puedes ser actor. Si Jesús Castro puede, tú también. La mayoría de actores se creen el centro de atención. El papel más difícil para un actor es interpretar en el día a día a una persona normal a la que le importa la vida de los demás. La mayoría de los actores tienen un ego muy muy grande y un piso muy muy pequeño en Malasaña. Los actores forman parte de ese gremio, en el que también están los cómicos y los fotógrafos. El gremio de la gente que lleva toda la vida esforzándose por no madrugar. Muchos dicen que están buscando el Oscar, pero luego acaban metiéndose M un martes en la Posada de las Ánimas con un tal Oscar. Esa es la realidad. Soy actor, soy adicto a contar historias. No, José Luis, eres adicto al M y al cristal. El método actoral más famoso es el Stanislavski. El método Stanislavski que consiste en no salirse nunca del personaje ni tampoco de hacer microteatro en lavapiés. Cuando un actor español se muere y ve su vida pasar, lo que ve es una recopilación de todas las veces que salieron de fondo haciendo de Árbol 4 en el secreto del Puente Viejo. Una cosa que les flipa a los actores es decir cosas como yo voy en busca de la verdad, o necesito no juzgar el personaje, o el menú Big Mac lo quieres con patatas grandes. Pero también dicen mucho lo de ay, es que creo que tengo síndrome del impostor. No tienes síndrome del impostor, eres actor, literalmente eres un impostor. Tu trabajo consiste en ser una puta mentira todo el rato. A los actores les encanta opinar sobre política y temas de los que no saben. Estaría guay que un día se enteren de que les escuchamos porque son famosos, no porque tengan puta idea de nada. Actores, sois como Antonio Maestre. La gente os presta atención porque se ha olvidado de que vuestro mérito consiste en haberos abierto una cuenta en Twitter, ya está. Pero ojo, los actores han logrado grandes gestas a lo largo de la historia. ¿Os acordáis cuando Sean Penn dijo que la guerra de Irak estaba mal y la guerra se acabó el día siguiente? Fue inmediato. O cuando se puso fin al cambio climático gracias a que Javier Bardem salió en aquel videoclip de Macaco, ¿os acordáis? Es broma, solo hay una actriz que podría frenar el cambio climático. Pero lo veo difícil, veo difícil que Chiar Castro deje de tirarse pedos. Bueno, esto ha sido muy barato, esto ha sido muy barato, ha sido muy barato, por favor. Pero ojo, hay actores muy buenos como Robert De Niro, Morgan Freeman, Tony Cantó, Joaquín Fénix, Leonardo DiCaprio o mi padre, cuando me dice que me quiere. Y también hay actrices increíbles como Beth Davis, Charly Cerón o Jada Smith. Jada Smith, ¿sabéis, no? La que interpretó durante muchos años a la mujer de Will Smith. Pero nunca fue creíble, nunca... Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta tarde. Claro. Pero quiero reivindicar el trabajo de actor porque no es tan fácil. A veces no es fácil contárselo a tu familia. Creo que lo más difícil de ser actor es cuando llega la Navidad, cuando llega la cena de fin de año y tienes que servir una mesa para cinco personas. Eso es lo más jodido de todo. Así que desde aquí quiero mostrar mi apoyo al gran trabajo que desempeñan la mayoría de actores de este país. Coreando, ¡pome un frappuccino! ¡Pome un frappuccino! ¡Pome un frappuccino! Fulanos y fulanas y Jorge Giorgia, yo os pregunto, ¿qué opináis de los actores? Es curioso que a día de hoy 100 montaditos haya apoyado más que Netflix. A la mayoría. Es verdad que si te lo pones a pensar, la tagliatella ha dado más trabajos a actores que HBO en España. Tú le preguntas a un actor cuál es su perfil bueno, igual no lo sabe, pero le preguntas cuál es el 199 con queso y sí lo sabe. Sí, pero le das una bandeja y le dices, muévete ahí con 13 vasos y va, vamos, no se le cae nada. O sea, como un cirujano, un cirujano perfecto. ¿Qué dice el chat por ahí? Ya un cabrero, un actor. Es un poco muy Woody Allen porque protagoniza sus películas y las escribe también. Sí, es verdad que Bruno y María puede que sean nuestro, como DiCaprio, ¿cómo se llaman los del lobo de Wall Street? ¿Cómo se llama el director? Es Corse, sí. Me gustan como los chicos esos. Los chicos esos que hacen cosas, que hacen cortos. La Wachowski, como un poco los Coen. Los de septiembre 13, el J. Pelirrojo y, bueno, J. Pelirrojo también es actor. ¿Qué piensa nuestro público de los actores? Así que vamos conociendo al público, cabecera y aplauso. ¡Vamos a hablar con esa peña! Bien. Todo un desafío para los cámaras. Hola. ¿Cómo te llamas, amigo? Daniel. Daniel, ¿alguna vez has hecho de actor de algo? Sí, bueno, hacía teatro. ¿En serio? Sí. ¿Qué interpretabas? Buena voz, eh, Giorgia. Pues, gracias. Hice varios papeles. Romeo y Julieta. Dani, Zuko. ¿Pero en Romeo y Julieta hacías de Romeo o hacías de El Puente 5? No, no, de Romeo. ¿Eres actor ahora mismo? No, 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 que va. ¿Por qué? Ahora soy ingeniero. Claro, es que quería dinero. Es que este ha dicho, es que yo, compadre, no sirvo. Es que a mí me gusta. Sí, sí. ¿Eres más feliz como ingeniero que como actor? Bueno. ¿Quieres mirar a la cámara y decir, todos los actores que sois camareros, abandonad vuestros sueños, no lo vais a conseguir, pero estáis a un curso de Python de ser felices? Vale. Todos los actores... Esa es tu cámara. ¿No sabes cuál es su cámara? No tan buen actor. Bueno, compañero, ¿cómo estás? ¿Alguna vez has interpretado algo? No, pero voy al McDonald's también. ¿Sí? Sí, un estudio de periodismo y comunicación audiovisual. Perfecto, pues ya has llegado a la meta. Sí. Perfecto, porque así ya no te hemos estudiado. Y tiene acento de telenovela, ¿eh? Un poco. Un acento de galán. ¿Crees que podrías interpretar algo ahora? Está difícil, pero bueno, parce, ¿qué quiere usted? Pero... ¡Oh, pero bueno! Bueno, tampoco esperábamos el spin-off de Amarte así Frijolito, pero fuerte el aplauso, por favor. Sí, señor, que lo ha conseguido. Sí, señor. Vale. Hola, compañero, ¿cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿qué preferirías, un hijo actor o mago? Tienes como una mirada muy curiosa, como... Mira, mira la cámara a la que estabas mirando. Como entre duende y pez abisal. ¿Cómo tienes...? Sí, es el duende verde de joven. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? Hola. Hola. ¿Cómo estás, caballero? Pues yo estoy bien, la verdad. Se te ve bien fresco, mi pana. Como que no te casa bien la actitud con llevar camisa. Sí. Como que una cosa no... Eres como cuando en las películas estas americanas de adolescentes tipo McLovin iban a su primera fiesta. Y decían, papá y mamá se han ido de fin de semana. Hoy va a ser la mejor noche de nuestras vidas. Yo soy al capuñalán en la peli de miedo. Es más, ¿puedes interpretarme eso? ¿Puedes mirar a la cámara y decir, papá y mamá se han ido de fin de semana, esta va a ser la mejor noche de nuestras vidas? Papá y mamá se han ido de fin de semana, esta va a ser la mejor noche de nuestras vidas. ¡Bravo! ¡Qué maravilla, mancojo! ¡Qué maravilla! ¡Qué registros! Hola amigo, ¿cómo estás? Perdón, estamos ante un actor de verdad. ¿Podéis captar esos ojos? La mitad de trabajo de un actor hecho en España. No me queda claro si eres muy guapo o ciego. No lo sé. Un poco de cara. Entre dar débil y élite. Perfectamente. Vale, ya tienes lo que hace falta para ser actor. ¿En qué serie con la que hemos crecido preferirías salir? Yo salí a las 11 en casa cuando tenía 6 años. ¿En serio? ¿Qué hacías? De amigo de... De las 11. Pero ¿ha salido en alguna serie siempre en Aquí no hay quien viva? No, no, no. La que ha dicho era tocha, eh. Yo tengo recuerdos de eso. Es que para mí es como Morbius. Que salía a resines, ¿no? No salía a resines, salía a resines. Tienes ojos de manga, como de anime, eh. Sí, tienes ojos de malo de Ataque a los Titanes un poquito, eh. Pero ¿en cuál habrías querido salir? ¿Un Los Serrano? Que va, que va. Me hubiese ahorrado lo que... Lo que hiciste después. Me lo hubiese ahorrado, sí. Pero, ¿y entonces has sido niño actor? Eh, solo esa vez. ¿Pero por qué han abusado de tío? Porque tenías ganas de hacer cosas creativas. Eh, porque quería ser creativo, sí. Cuidado porque detrás está el quito de Bane en Dark Knight. Eh, mira, detrás de este chico. Eh, ¿tú quieres contarnos? ¿Tú eres actor? No. Tú estás muy escondido. Tienes... Nos vas a hacer un Columbine porque prefiero saberlo ya. Lo vas a hacer una hostia. Eh, porque así llego rápido a la puerta. Andarse con ojo que nunca se sabe, eh. Bueno, perfecto. Como me ha amenazado, voy a pasar muy rápido por aquí. Tenemos un actor por aquí que me ha dicho que era actor de verdad. A ver. Bueno. Hola. De verdad. Bueno. Oji Astor. Hola. Sí. Ah, ¿tienes unos tatuajes de actor? Giorgia, eh, Fakins. ¿Eres actor? Sí, actor. Eh, ¿has hecho alguna cosita que hayamos visto? Tal vez. Puede ser. Eh, pero puede ser es que has salido en... ¿Has salido en Upadance o estás encallado en el McDonald's ese que estaba 24 horas? ¿Cuál de las dos cosas? Eh, Upadance. Vale. Si tuvieras que elegir entre salir en élite haciendo del auténtico mongu y el monger. Pero que llegues a un montón de cosas. Que te pete la cuenta de Gmail. ¿Quién es Ponger? Oh, pues el personaje menos inteligente de élite y ya es decir. Oh, en microteatro por dinero. Hacer una cosa que todo el que va llora, pero todo el mundo son siete personas. ¿El mejor de los diez? Microteatro. Qué buena pregunta, eh. Y ese es el problema de los actores. Muchas gracias, fuerte aplauso. ¡Nos gusta el dinero! ¡Nos gusta el dinero! Y vamos ahora con el raje, cabecera y aplauso. ¡Bien! Hoy, en el raje, la peña que odia la Semana Santa. Esta gente de, odio la Semana Santa o a mí me agobia la Semana Santa, no me gusta. Pero vamos a ver, hijo de puta, ¿qué no te gusta? ¿Que sea festivo y te pueda rascar los huevos? ¿Que haya torrijas de postre? ¿O tienes algo en contra de que la gente muestre su amor por Cristo, disfrazándose de villanos de los Power Rangers? Nunca he entendido que tiene que ver una cosa con la otra, la verdad. Hay gente que dice, es que es una fiesta muy aburrida. Pues luego bien que lo flipas con el Salón del Manga. Y es lo mismo. Ambas fiestas son para gente a la que le gustan muchísimo los muñecos y que se junta para celebrar que creen en personajes que no existen con supuestos poderes. ¡Son la misma puta movida! Bueno, no, no son lo mismo. En las procesiones hay menos vírgenes que en el Salón del Manga, la verdad. También están los de, no me gusta la Semana Santa porque es ocupación religiosa de los espacios públicos. ¿Ocupación religiosa de los espacios públicos? Pues de la Navidad no dices un puto pero, hijo de puta. De Cortilandia no te quejas. O los de, es que están las calles imposibles, no se puede pasar. ¿Y qué hacemos entonces con las procesiones? ¿Las quitamos de las ciudades? ¿Las llevamos al Wissing? ¿Hacemos un festi? ¿Ponemos a Leiva de telonero de la Virgen? También están los de, es que en Semana Santa todo gira en torno a la religión y a estupideces. Ya, no como el resto del año que todo gira en torno a Georgina y Masterchef. Pues yo os agradezco que una semana al año me den la chapa con la muerte de Cristo en vez de con la casa de papel y criptomonedas. Es un respiro que nos dan. O los de, es una fiesta religiosa, se basa en creencias que no han sido contrastadas. Tienes razón. Y en invertir en NFT, es que está demostradísimo que funciona. Dejad que la gente crea en las gilipolleces que quiera. Pesaos. Pero los peores son los de, no deberían celebrarse fiestas religiosas. Deberían quitar la Semana Santa, aunque nos quiten las vacaciones. Pabos, sois unos putos amargaos. Sois ese hijo de puta que cuando estabas en el colegio y acababa la clase decía Profesor, se ha olvidado de poner deberes. Cállate la puta boca y disfruta de las grietas del sistema. Además, las procesiones molan muchísimo. La Semana Santa es el cuachela de la peña que mola de verdad. Por ejemplo, los nazarenos, con ese rollo que tienen de villanos del Dark Souls. O el público, que son todo viejas desquiciadas, poniéndose hot al ver a Cristo. O la música, con las saetas, que tienen ese rollo militar, como de John Williams, como de invadir un país. Y la resurrección de Cristo como temática. O sea, eso es lo mejor de todo. O sea, pensad que al final la Semana Santa es una fiesta para celebrar que Dios revivió dentro de los muertos. Al final es una fiesta para celebrar que Jesús se convirtió en zombie. Zombies, nazarenos, gente crucificada. La Semana Santa no es una fiesta religiosa. Es un videoclip de metal. Y lo mejor es que puedes pasarte toda la semana de fiesta y vivir el domingo exactamente como lo vivió Cristo. Resucitando con un Almax. O sea, puedes sincronizar la Semana Santa con tus borracheras y vivir la Cristo Experience. Es una experiencia inmersiva. ¿En qué otra fiesta puedes hacer eso? Claro, yo estoy seguro de que Cristo no murió un viernes. Salió de fiesta, a las 4 hizo bomba de humo y con la resaca que tenía no dio señales de vida hasta el domingo. Por eso tienen que cargar con él las procesiones. Porque el tío está como... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Lo único que no me gusta mucho de la Semana Santa es que es lo mismo siempre. La trama principal es que Cristo muere y resucita. Vale, estupendo. Pero dale una vuelta, cámbiale el enfoque. ¿Para cuándo la Semana Santa de Christopher Nolan? Como la que dirigió Tim Burton, pero más realista. Con Christian Bale haciendo de Jesús en vez de Michael Keaton. Estaría guay. O la Semana Santa de Zack Snyder, con explosiones y peleas a cámara lenta. Y que empiece con Jesús reuniendo al resto de apóstoles para hacer la Liga de Nazaret. O la Semana Santa de Matt Reeves, con un Jesús que quiere venganza y Judas poniéndole acertijos. Estaría guay. Pero quitando eso, viva la Semana Santa y ¡viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Están en la COPE sintonizando tu vida de repente. ¿Cómo? ¿Qué le falta a la Semana Santa? ¿Qué podemos hacer con la Semana Santa para darle como avidilla? Para modernizarlo un poco. Es que ya es lo mismo. Es que ya ese vídeo lo hemos visto. Es que tiene que ir Jesús estirando el chicle, dar un par de entrevistas. Es que claro, tiene que actualizarse. Está guay, ¿eh? Llamar a Ricardo Moya y pedir un El sentido de la birra con Jesucristo. Vamos ahora con una nueva sección. ¡Mierdas muy rápidas! ¡Cabecera y aplauso! Tengo que empezar a dejar de decir que es nueva. Porque no es nueva. Pero bueno. Mierdas muy rápidas. La sección en la que os cuento cosas que se me han ocurrido pero que tampoco son muy largas. Esta es la sección de las cosas que no sé dónde meter. Por ejemplo, la primera de todas. ¿Os acordáis de Baby Bowser? ¿Baby Bowser os acordáis? Claro. Claro, el Bowser está en miniatura. Que era el hijo de Bowser. Que salía en el Mario Sunshine y salía en varios más. Vale, mi pregunta es... ¿Qué? O sea, ¿Bowser se ha follado a Peach? ¿No? Bueno, pero tampoco sabemos... ¿No es la confirmación de que una de las veces que Bowser secuestró a Peach también se la folló? ¡Claro! No, tampoco sabes cuántos años fue el secuestro, ¿eh? Claro. Hasta que Mario se entera. Y la pregunta es, ¿fue consentido? ¿La violó? ¿Sabes lo que te quiero decir? Supongo que sí, si la secuestró. O a la otra le gustan los furros. ¿No es un poco jodido que Nintendo no haya dado explicación de esto nunca? ¿Quieres que te cuente algo más jodido aún? Ahora mismo, el CEO de Nintendo desde hace muy poco se apellida Bowser. El hijo de Bowser... Te lo juro, te lo juro. Están flipando en Nintendo. Baby Bowser. Baby Bowser se ha hecho mayor, se ha sacado AD y ha dicho, os vais a cagar, mi venganza viene. Claro, pero esto no es un poco como si existís un personaje en Garfield que fuese el hijo entre Garfield y John. No es un poco siniestro, claro. No es un poco como si Scooby-Doo tuviese un hijo y el padre fuese Shaggy. No es esto un poco mal y que Nintendo no haya dicho nada nunca, no es raro. Bueno, Scrapidoo ya da vasco. No descartemos que... Scrapidoo... Scrapidoo era una cosa que debieron enterrar. Pero era hijo de Scooby-Doo, ¿no? Sí. En Maprodita, Scooby-Doo. Fue en gestación subrogada. Lo de Baby Bowser. Tiene pito Bowser también. Hostia, pero ese pito rompe a pich. Perdón, ¿las tortugas tienen pito? Claro. Supongo que sí. Y que todos los biólogos y zoologos del mundo están diciendo, este tío es gilipollas. O sea, Bowser... Pero ¿cómo? ¿De dónde pollas se abre un agujero aquí? Pero Bowser folla como las tortugas de los vídeos de YouTube de Tortugas follando. Sí. Todo despacio y gritando. Claro. Cada vez más cerca de un... De Nintendo cada vez más cerca de Bruno y María, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Siguiente movida muy rápida. Se ha acabado el Puente Viejo. No sé si lo sabíais. Hace ya como un año de esto o dos. O un cincuenta. Pero yo me he enterado hoy. Y entiendo que al final no dijeron cuál era el secreto, ¿no? Yo por lo menos no me enteré de cuál era. Así que igual tan bueno no era ese secreto. O igual era demasiado bueno y prefirieron no decirlo. En plan, es que esto es tan guay que nos lo vamos a callar. Porque igual era un secreto de Estado. En plan, Felipe González y de Grefg son la misma persona. ¿Sabéis lo que molaría? Molaría que el secreto del Puente Viejo fuese... El secreto del Puente Viejo está bien, pero está mejor Euphoria. Que ese fuese el secreto. O sea, el secreto era que realmente los propios guionistas sabían que lo suyo era un 8 o un 7. Y lo de la competencia era un 10. Flamos y Fulanes y Jorge Jordi, ¿qué opinas de esto? ¿Un 8 o un 7 al secreto de Puente Viejo? Hombre, claro. ¿Alguien del público? Pero vamos a ver. ¿Alguien? Que os rajo a todos. ¿Ha visto un capítulo completo del secreto de Puente Viejo? ¡Que el actor no responda! En verano, con mi abuela. ¿En serio? Y la de Amar en tiempos revueltos te la canta Gustavo antes del opening. Temazo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Amar es para siempre. ¿Qué sí? Luego dicen de los opening de ataque a los titanes, pero de repente Bustamante se los revienta a todos. ¿Qué dice el chat? A ver. Yo con mi madre, ahí está Raúl Rivas. El secreto es que murieron con el COVID su audiencia. Bueno, pero es verdad. Es verdad. No es un chiste, sí es verdad. Serie de siesta con sintrón, es verdad. Es verdad que son todas series de ponerse un café, no tomárselo, y ya cuando te despiertes dos horas después, bajar de café. No, pero mi abuela decía eso, se despertaba y no perdía la trama, ¿eh? O sea, mataban a cinco personas y decía, y te lo explicaba ella, y había estado roncando todo el rato, ¿eh? Y había luego tu abuela el vídeo de, las seis razones por las que han matado. Cinco cosas que te perdiste viendo El secreto del puente viejo. Pero había un puente, había un puente. No había ni un puente ni había secreto. Va a dirigir René Néstor Sevilla, la del secreto del puente viejo, la peli. También va a haber, ¿también sale Ibai? Sali Ibai, también. Siguiente movida muy rápida. Ahora, cuando alguien ha follado con alguien, dices, se ha follado no sé quién, ¿no? Se ha tirado no sé cuántos. Ya no se usa la expresión acostarse con, porque es como muy de sitcom de los noventa. Es muy de peli de Hugh Grant, que ve tu madre en la Tena 3 por las tardes. Rollo, cariño, debo confesarte algo, me he acostado con Charles. ¿No es un poco esto? Acostarse con alguien suena a que han hecho el misionero con las luces apagadas y en silencio. Suena a que han follado, pero pidiendo perdón y dándole la vuelta al Cristo. Suena a que han llamado a Genplay para darle la prufa a ese polvo, ¿sabes? A mí me mola la expresión porque me parece súper inocente en el fondo. De hecho, si la escucho, lo de acostarse con, me da ternura. Porque es la forma más eufemística de decir, le han reventado la genitalia a alguien, ¿no? Es como, se ha acostado con... ¿Tú qué opinas de esta expresión? Le han mineado la nutria. ¿Qué otras expresiones se podrían utilizar para follar? Bueno, y la que se ha perdido, por cierto, y es de celebrar, hacer el amor. ¿Hacer el amor? ¡Qué asco! Este hacer el amor me ha quedado. Además es mentira, he hecho el amor, no sabes cómo se ha pedido. Pero acostarse con... es elegante, es bonita. Sí, pero hacer el amor es mentira. Es asqueroso. Es mentira porque no ha habido amor. Hacer el amor es pasar un domingo merendando juntos y dar un paseo en el retiro. Claro. ¡Eso es hacer el amor! Claro. Otro es fallar o menearte la... ¿Qué dice nuestro chat que es el mayor experto en hacer el amor? Llevar a los laureles o hacer el delicioso. Esta me gusta mucho. ¡Qué asco! Y esta desde el LATAM. ¡Enterrar el hueso! Y también está la de enterrar el puro. No, ¿cómo es? Apagar el puro. ¡Qué asco! Refugiar el pingüino. Chuscar, hundirla, bajar al pilón. No, bajar al pilón es otra cosa, ¿no? Bajar al pilón es parte de todos los servicios que se pueden ofrecer. Claro. Hacer el sin respeto, me gusta muchísimo. Poner el lomo en adobo. Irse de romería. Darle la banana al gorila me gusta un poco, ¿eh? Y vamos con la siguiente sección. Vamos con... ¡Entrevista a alguien extremadamente relevante! ¡Cabecera y aplauso! ¡Ahora sí! Y hoy, en entrevista a alguien extremadamente relevante... ¡Un filósofo! Un fuerte aplauso para Ernesto Castro. ¡Bien! ¡Ya se arrepiente! ¡Ya se arrepiente! Demasiado tarde, ¿eh? Demasiado tarde, tío. Hostia, ¿me han dado a quién estuvo botella? ¿De agua? También, también. Vale, tío, tengo aquí mis preguntas. Estoy muy nervioso, ¿eh? Madre mía. A ver, vengo en son de paz, ¿eh? O sea... Muy bien. Lo primero, gracias por venir, que soy muy fan. Soy suscriptor de tu canal. ¿Sabes una cosa que me flipa? Que tengas la hostia de suscriptores en un canal... O sea, tienes como 120.000. Sí, casi 130. Yo, para que te hagas una idea, debo estar como en 130.000 o una cosa así. Y yo llevo toda mi vida haciendo tú también cosas para YouTube, pero que son cosas... Ah, bueno, yo estoy hablando para... Ah, sí, maravilla. Un aplauso para Cristina, por favor. Muy bien. 130, efectivamente. Entonces, me flipa que en un canal que no tiene una intencionalidad como muy de... Ey, voy a intentar medrar... O sea, ya me entiendes, como una cosa más mainstream. Sí, suscríbete, dale like. Y además, con vídeos muy densos de filosofía, porque hay canales de filosofía que sí que tienen mucha... como una intencionalidad más de... Efectivamente, suscríbete. No, los tuyos son dos horas de conferencia densa. Y es curioso porque ha crecido el canal más cuanto más refractado he sido yo a la interacción. Es decir, antes tenía redes sociales y es a partir de quitarme redes sociales y quitar los comentarios que, de repente, pues el canal ha crecido por el rollo este de el único contacto con este Sibarita o este loco del desierto que está desde su caverna emitiendo dos horas y media sobre Platón. De hecho, te iba a preguntar por eso. ¿No tienes redes sociales? He flipado porque me he tenido que meterme en tu web, luego supongo que mandaron un correo a la editorial... Puro Pax, puro Pax, sí. ¿Qué serás tú con un tenedor en una cueva y acceder así? Porque no hay... O sea, yo pensé que era en plan... Te tenía como típico loco que no tiene Instagram, pero tiene Twitter o viceversa. ¿Sabes? Claro, claro. Pues sí, me quité de todo así de golpe y contento. Pero vamos, sí, me gusta esta imagen también un poco de loco metido en la selva negra que no quiere conversar mucho con su público. Yo creo que hay dos Ernestos. Yo te he estado viendo tus vídeos y creo que hay dos Ernestos. Hay un Ernesto como más técnico, más farragoso... Yo no sé nada de filosofía, entonces obviamente para mí va a ser farragoso cuando haya mucho tecnicismo. Y como un Ernesto como más transparente y divulgativo, que te he visto a veces, te lo he visto en la birra, en ese sentido de la birra. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿cuándo decides voy a poner el chip, voy a hacerme entender? ¿Y por qué no has tomado a veces la decisión de voy a intentar acceder a más gente intentando ser un poco más... Yo creo que hay mucha divulgación filosófica que la hace la gente bien. Lo mío son clases en la universidad. O sea, no hay una pretensión de hacer... Yo no hago apenas contenido en YouTube. Me he forzado un poco porque hacía unos directos loquísimos donde pretendía responder a los comentarios y se me llenaba aquello de sinónimos de follar. Y entonces yo no tenía nada que aportar a ese contenido. Entonces, mi principal vocación es el entusiasmo y la investigación. O sea, descubrir algo nuevo y interesarme por ello. De hecho, acúrate que yo fui el que te entrevisté a ti. Sí, hace un montón. Hace un montonazo de tiempo cuando estabas tú con Vincent Fitz. Sí, hace un montón. Fue en 2013, 2014. Sí, sí, sí. Y me vi prácticamente todos tus vídeos. O sea, que bueno, a mí me gusta un poco esa principal diferencia. La diferencia entre, yo creo que la entrevista o el formato más espontáneo y cuando ya tienes unos folios que estás un poco apegado a lo que ya has investigado o documentado. Bueno, tanto tú como tu padre hacéis conferencias muy locas, no siempre, pero particularmente locas. Entonces te iba a preguntar, como los highlights, la conferencia más larga que ha dado tu padre y más loca y la conferencia más larga y más loca. Claro, es que me ha pedido Castro y mi padre, que es Fernando Castro, le arrebató el título de récord Guinness de conferencia más larga al otro F. Castro, Fidel Castro. Fidel Castro la puso en 14 horas, pero con teleprompter y hablando de política en general, metiéndose con Estados Unidos. Y mi padre hizo la conferencia más larga de tema único, artístico. En el público había macas para que la gente pudiera dormir y él tenía una serie de conguitos y bueno, en fin, cosas para comer rápidamente. Porque el récord Guinness tan solo se consigue si haces una conferencia con pausas de menos de cinco. Claro, no vale media hora y volvemos. Claro, hay silencio. No, no, tienes que hacer como máximo cinco segundos de pausa. ¿Y cuánto fue la duración? Pues creo que se metió 16 horas. Lo hizo en Murcia. ¡El Shokas, cómeme la polla! Bueno, mi padre incluso ya tiene ese récord Guinness, el de récord Guinness de más performance en un día, que yo creo que nadie se lo ha querido disputar. ¿Hizo algo con Caimanes? Sí, claro, Caimanes. Hizo uno con un tigre, con darle una conferencia a un tigre, que cometió el error de ir tirando los folios. Entonces, claro, el tigre, el primer folio que dio, lo puso contra el suelo y dijo, ¡cuidadín! De repente a Giorgia le interesa. Giorgia no te tenía ubicado y de repente... La filosofía me interesa muchísimo, porque hay tigres y no contaba con eso. Claro, que tirándole un caldero de faba asturiana por encima. O sea, mi padre ha hecho de todo. Y yo, pues bueno, hicimos un aniversario, el primer aniversario del círculo Podemos Filosofía Analítica, que abrimos en Facebook para disputar a los filósofos continentales que tenían monopolizado ese partido. Pues era un amigo mío disfrazado de conejita sexy, por una broma filosófica un poco difícil de explicar, y yo con un triquini haciendo de la navaja de Ockham, que es uno de los... Hicimos incluso un concurso de chupitos, de tomarnos un chupito cada vez que aparecía la palabra sign en Ser y Tiempo de Heidegger, que son... Pues cada frase, más o menos, y ya acabamos borrachos. Claro, acabas, estoy diciendo con metílicos, supongo. Efectivamente. Vale, ¿por qué el filósofo que le flipa a todo el mundo cuando tiene 15 años es Nietzsche? O sea, ¿qué relación hay entre ser un Edgy de mierda y que te flipe de Nietzsche? ¿Qué conexión hay ahí? Pues supongo que el estilo aforístico, ¿no? Y al final lo que más se ha popularizado es justamente eso a través de las redes sociales. Todo el mundo puede ser Nietzsche o pretende ser Nietzsche con aforismos más o menos profundos, intensos, pasivo-agresivos en las redes sociales. Entonces la filosofía que él transmite, un poco existencial, mal entendida, está permeando nuestro día a día. Y ya digo que las redes sociales y la comunicación digital ha acentuado mucho más esa visión un poco trágica, al mismo tiempo egocéntrica del mundo. ¿No te da asco cuando buscas filosofía en Google Imágenes y salen imágenes de estas como de un cerebro y le falta una pieza de un puzzle? O como un cerebro, alguien pensando y le salen como un universo. Sí, o el pensador de Rodin, que está en el cuarto de baño. Sí, ¿no te da mucha grima esa toda esa identidad? Sí, pero no sé que, claro, a mí a veces me preguntaba uno, ¿qué se siente siendo filósofo joven? ¿No? Como digo, pero hay gente que está... Vergüenza. Ya vergüenza, sin más, porque como la gente entiende que la filosofía está en gente en mármol o en bustos de... Sí, yo lo relaciono muchas veces más con, o sea, las reflexiones, evidentemente a un nivel de tener casi una discapacidad que he podido tener yo filosóficas, han sido fumado. Y lo relaciono mucho más con algo casi de drogas que con elementos de... Yo creo que tiene mucho que ver además con la comedia, porque el tema de la ironía, de tomarte las cosas un poco con un giro irónico o satírico, es lo que vincula, yo creo, nuestras profesiones, y para mí, de hecho un lector de filosofía que me ha llegado incluso a escribir para corregirme una coma en la página 300 de un libro mío, es Miguel Noguera. Miguel Noguera lee muchísima filosofía, de hecho, él, el infrashow, es una caricatura de un estilo que tiene un profesor de la Universidad de Barcelona, que escribe así también muy... que habla muy... Sí, esto se lo escuché. Y es un profesor que se dedica a explicar Heidegger con, bueno, vamos a intentar aproximarnos al tema... Es que lo busqué y efectivamente tiene la cadencia y tienen el... Eso es. Tú tienes, por cierto, creo que la entrevista más chula que le han hecho a Noguera, porque es como de cuatro horas... Sí, además por la noche, fue después de un show suyo, nos metimos en nuestra casa... ¿Te puedo pedir agua? Bueno, nuestra casa, parece que yo vivo con Noguera. Es una pareja cómica y sexual ahora que se acaba de surgir. Gracias. Sí, en mi casa nos metimos, además con público, estaban allí los del canódromo olvidado, se llama... Abandonado, sí. Eso es, abandonado, también puede ser olvidado. Y estaban ellos dos y pusieron unas sillas y estuvimos, hasta que dio el cuerpo, de 12 a las 5 de la mañana o por ahí, 5 horas de entrevista y porque las cámaras no daban más. Yo tengo unas cámaras muy cutes y monto un Windows muy meca. Y además le hiciste preguntas que no le habían hecho, o sea, me moló bastante. ¿Cuál es la corriente filosófica actual, o la que más tenga peso ahora mismo, aunque sea antigua y tal, que crees que ha hecho más daño o que ha tenido un peso como de mierda? Todo el mundo cree esta realidad ahora incontestable, pero que en realidad es una puta gilipollez. ¿O el filósofo que crees que está más sobrevaluado? Claro, la mayor parte de la gente te diría que la posmodernidad y que eso tiene mucho que ver con las fake news, pero en realidad la filosofía del presente es el pragmatismo, que es la filosofía que viene de Estados Unidos de entender que lo verdadero es lo que es útil, básicamente. Y es la vertiente, digamos, perversa del nichianismo, de que no existen hechos sin interpretaciones. Que todo es irónico y nada, que no existe una verdad y entonces que ya. Efectivamente. ¿Se fue llamar siendo filósofo? ¿Hay alguna erótica de la filosofía? No lo sé. No lo sé. Pasa palabra, pasa palabra. Acabas de sacar un libro que se llama Jantipa o del morir. Eso es. ¿De qué va? Es una actualización de un diálogo de Platón sobre la muerte. Que yo sé de qué va, que va de Auschwitz. Venga, que ahora veis conmigo, que se está riendo aquí el puño. Pues nada, una filósofa de Edith Stein que fue llevada a Auschwitz, entonces es como una conversación final con una serie de figuras, unas compañeras, unas mujeres que estuvieron en Auschwitz realmente y que hablan sobre la muerte, la vida, el sentido de la existencia, etcétera, ahí en el campo de concentración. Tu libro anterior hablaba de la relación de filosofía y Trap, no sé si hay uno en medio o no. Sí, hay por lo menos cuatro o cinco en medio. Ah, vale, va bien el anterior. Vale, pues el que hablabas de Trap, no lo he leído, seguramente sea una cosa, se suda y con todo el sentido del mundo, pero no tienes miedo de caer a veces, no te lo he visto hacer, pero puede que sea un miedo que tengas en, sobre interpretar cosas que realmente no estén tan, que estén vacías o no estén tan... Claro, yo lo que pasa es que a mí me gustaba el Trap y por amigas que habían sido exparejas de Zetangana, bueno, no muchas, sino una en concreto, que había sido, tampoco he tenido tantas exnovias, espero, bueno, no se sabe nunca, pero vamos, una en concreto. Espero que no se haya follado tanta gente, porque si no vaya... No, sí, Gengis Khan y luego Zetangana, ¿no?, en el ranking de... Sí, pues esta chica me facilitó Marta Chávez, que de hecho contribuyó mucho a desarrollar todo el perfil artístico de Zetangana, las referencias a Andy Warhol, a Vida Dólar, ese tipo de asuntos, bien le vienen por ahí, pues esta me dijo, oye, ¿quieres entrevistar a Zetangana? Y dije, venga. Y todo fue realmente por ellos, o sea, ellos empezaron a decir, ¿por qué no? Me contactó el representante de Jun Biff y Badguial surgió a través de Weiss. Entonces, digamos que ya con esas tres entrevistas, dije, pues, ¿por qué no escribo un libro que sea una pura fenomenología, de ir empalmando casi las citas y los fragmentos de lírica en los que se expresa una visión del mundo que yo creo que es más o menos compartida alguna Sí, que se explica por sí mismo más que... Se explica por sí misma y no necesita de... Yo, en el libro no se cita prácticamente a ningún filósofo, ni se mente unas películas de esto es importante porque lo diga Nietzsche. Más bien que casi al revés, ¿no? Lo que dice Nietzsche es verdadero y se demuestra en que todavía gente a día de hoy que no ha leído a Nietzsche lo sigue reproduciendo. ¿Jan Biff o Miguel Ancho Bastos? Miguel Ancho Bastos. Miguel Ancho Bastos es un trapero tremendo de Galicia. Sí, sí. Te quería preguntar cómo es en persona, porque tiene todo el rollo como de ser megamajo. Es una persona que, independientemente de que uno pueda estar a favor, en contra de sus movidas, parece que es innegablemente adorable. Sí, es un osito entrañable de la profundidad del rural agro gallego. Es como el contrapuesto del soca, yo diría. También conociste a Escotado. Sí. No sé si tuvisteis algún momento íntimo de decir, ¡ay, qué bonito! Estoy compartiendo esto con... Siendo Escotado tan conocido por el asunto de las drogas, pues inevitable de contar la anécdota de cuando llegamos, nos abrió la puerta un tipo que parecía su camello en su casa y dijo, ¡habéis traído la negrita! Esa fue la primera pregunta. La negrita eras tú. Yo soy la negrita. Efectivamente, mientras estábamos haciendo la entrevista, el que me había llevado y el que estaba ya allí estuviera haciéndose unas rayas que en la entrevista se escucha en el audio. En plan, que hay unas respiraciones así muy intensas y no somos ni Escotado ni yo que estábamos comiéndonos un pan con tortas. Qué bonito ese ASMR y también qué bonito que cuando la gente muere puedes contar cosas así. Bueno, el Escotado se ha encontrado anécdotas en vida y el mismo también ha contribuido digamos a crear esa mitología. Y te iba a hacer la misma pregunta, Concert Angana, porque tienes una entrevista también a él muy chula. ¿Cuál es el momento también que compartisteis como más de, pues, pedimos una pizza? Pues en mi casa la verdad es que Concert Angana se produjo una circunstancia muy curiosa porque todo el mundo que me hablaba, que había tratado con él, me hablaba un poco de su egolatría, sobre la cual ha convertido, ha construido toda su narrativa y su obra de arte. Y me pareció que, al contrario, cuando llegó a mi casa, pues, estuvo como muy atento. Yo le iba mostrando la biblioteca y la gente al final se termina aburriendo, ¿no? Cuando le dices, pues, mira, aquí está la sesión de filosofía, aquí la de sociología. Y el, ah, qué interesante, qué interesante, dime más, cuéntame más. Y en un momento dado era tan amable y tan agradable que dije... Era hasta pesado. Entonces me di cuenta, ¿quién es el verdadero C. Tangana, no? El C. Tangana que aparece como un pasivo, o sea, una especie de tiburón, trap, pero en la música o este personaje como tan entrañable y tan cercano. Ambos son el Shokas, en realidad. Claro. Yo no tengo ni puta idea de filosofía, pero sé que hay como un descrédito a Freud como muy grande y tal. No tengo el interés como para buscar exactamente la movida, pero no hay un poco de esto de... Te lo googleo, ¿quieres que te lo googlee, no? Claro. No hay un poco, o sea, igual tiene todo el sentido del mundo, porque sé que hay mucha gilipollez que dijo y que resulta ser falsa, pero me da como también un poco la sensación como de que igual también es un poco el rollo de los campus y la posmodernidad como intentando tapar una cosa que lo que viene a decir con neones es somos animales y nos gusta follar y hay que a veces aceptar esto. El descrédito a Freud viene por desarrollo científico posterior. Al final, pues él tenía una aproximación a la psicología muy literaria basada en mitos y en paradigmas culturales heredados que sirven como forma, tienen la misma validez científica que la astrología al fin y al cabo. Pero bueno, siguen funcionando como mitos para construir literatura y por ese motivo Freud ha sido más influyente en la filosofía o en la literatura de las artes en general que en la propia disciplina psicológica o psiquiátrica. Entonces, si tú tienes problemas mentales serios, no vayas a un psicoanalista. En general va a ser gente que te va a cobrar por contar tu vida y él, ah, sí, muy bien, tomar unas notas y ya está, hacer la famosa transferencia. Entonces, el descrédito a Freud viene por el contrario por los positivistas, los que creen que hay que hacer ciencia dura, meterse, dar pastillas en lugar de sermones. Entonces, toda la medicalización de la psiquiatría y de la psicología es lo que ha apartado a Freud. Porque en Freud no hay un tratamiento psiquiátrico que vaya a medicalizar tu enfermedad. En realidad se trata de más o menos casi disfrutar de tu síntoma y asumir tus traumas y darte cuenta... Pero eso está de puta madre, ¿no? Eso está de puta madre y en parte, buena parte de lo que se llama la psicodinámica, la terapia con demoranea, se apoya en el psicoanálisis, pero no quiere reconocer que viene esa fuente, efectivamente. Pero ya digo que no se trata tanto de la posmodernidad contra Freud, sino al contrario, los cientificistas contra Freud. ¿Cómo es ir a Hemplayed? Te hacen un test woke y si no lo pasas, no vas o como... Bueno, ya sabes que Hemplayed buscan un... Es curioso porque hay una especie como de doble rasero, que haya paridad ideológica y al mismo tiempo de género. Entonces, eso hace que siempre vaya Elizabeth Duval, siempre, y hay también como una o dos colaboradores de derechas que siempre están fijas, ¿no? Y, a ver, es un programa que es interesante, yo cada vez me informo menos, o sea, la última vez que me llevaron me preguntaron por la ley Mordaza y entonces dije, por favor que me la pongan porque no tengo nada que decir sobre ella. Y, bueno, como todas las tertulias, en el fondo la gente no aprecia a los que van allí porque estén muy informados, sino porque tienen opiniones contundentes. Decía Manuel Vicente que los columnistas son aquellos que opinan sobre aquello que no saben borrachos en mitad de la noche, ¿no? Pues esto es lo mismo con las tertulias, lo que a la gente le gusta es la ignorancia Giorgia, eso somos nosotros, que lo sepas. En 2012, esto me sorprendió, hiciste tu TFM sobre la cuestión del consentimiento y entiendo que también la identidad y todas estas movidas. Viendo que te adelantaste bastante a cuestiones que serían mainstream años después, y sé que son cosas que se llevarían hablando en filosofía desde entonces y tal, pero sí que es verdad que te reconozco el mérito de, hostia, te fijas, podías haber escogido muchas cosas y escogiste eso. Hostia, ¿cómo ves el futuro? ¿Cuál crees que es el siguiente tema en el futuro que va a ser objeto de estudio de un gameplay? En plan, ¿cuáles van a ser los temas del futuro? ¿Por dónde va a tirar la movida? El gameplay es como esto de cuéntame cómo pasó, que ya va a llegar cuéntame cómo pasó al presente y va a empezar a pronosticar el futuro. Pues gameplay ya ha agotado todos los temas y ellos además dicen que ahora toca hacer los mismos temas que ya ha tratado en la segunda temporada, pero desde la perspectiva de la derecha, entonces ahora digamos que el test es el opuesto, ¿no? Hostia. De ganar la bandera, etcétera. Y, o sea, lo que quería decir es cuáles crees que van a ser las grandes preguntas del futuro, si ahora en el presente son la gente trans, igual las trans especies o moviendas así como de estas de… Sí, pero bueno, esto se lleva debatiendo también desde hace mucho tiempo, gente que quiere ser serpiente o loro o gato o gente que quiere ser discapacitada, que las piernas le sobran y pide que el Estado, por favor, le ampute las piernas y es gente que, en fin, que si no se la amputan pues se pondrá en unas vías de un tren o cosas así, es gente bastante peligrosa. Y también vi lo de la edad, desde no tengo la edad que tengo. Sí, el edadismo, efectivamente. Bueno, el edadismo es la ideología que todo el mundo sostiene, de que por edades puedes entender cómo la gente es de izquierda, es de derecha, es conservadora, progresista y pues es algo que también está en el fondo sobre la mesa, no sé. Yo creo que al final la guerra en Ucrania va a eliminarlo todo, o sea que no va a haber debate próximo. Estamos ya acabando, pero me gustó lo que dijiste antes de la relación entre comedia y filosofía, te lo he escuchado alguna vez, pero me gustaría que hablases un poco de esto o cuál es tu visión sobre… Simplemente eso, que al final el objetivo de la filosofía es plantear preguntas o dar una visión distinta de los dogmas aceptados y la risa, al igual que la filosofía, parte de un conocimiento previo, de una cierta familiaridad, porque si no conoces los referentes, si no conoces los nombres propios, si no conoces un poco el ecosistema y la emoción de tu público, pues no puedes hacer chistes, o sea, a un público francés no le puedes hacer bromas sobre enterrar el puro y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí. Y lo mismo pasa con la filosofía. La filosofía parte de unos conocimientos previos, de unos saberes que se dan por asumidos, pero justamente para criticarlos. Es el mismo girito, todos tienen también el chimpún y tienen el sonidito, etcétera. Yo creo que tu vídeo, mi vídeo favorito de los tuyos, es una conferencia que tienes de una hora, me parece, más o menos, sobre Chiquito la Calzada, que me parece espectacular. Bueno, me llegaron a llamar de Televisión Española para hacer un documental sobre Chiquito la Calzada y yo le dije, bueno, vamos adelante con ello. Y al final, pues no salió, pero Chiquito la Calzada como referencia filosófica, es más, como representación de lo que es el tránsito casi del franquismo a la situación actual postmoderna, es total, ¿no? Porque es un tipo que se dedica a cantar flamenco hasta que en los años 90, cuando aparecen las televisiones privadas, de repente emerge como una figura total, una especie como de cosa, un revival de la España vacía que nos llamaba entonces, que es como el suelo del que surge todo, porque luego también, si te pones a pensar, o en la hora chanante, o sea, en el ámbito de la comedia... ¿Puede tener mucho que ver también el rollo este de ahora de volver al español, de Rosalía y de todas estas cosas? Efectivamente, a Nair y Simón, o sea, al final España tiene como esa tradición rural de la que va sacando cada poco elementos kitsch o folclóricos de los que se va nutriendo el presente. ¿Te quieres hacer una pregunta, Georgia? Yo había oído que Platón le tenía miedo a las habas y que murió... Era Pitágoras, sí. Pitágoras, perdón. ¿Y qué? Fue a un campo, le estaban persiguiendo, fue a un campo en el que había habas, dijo, yo esto no lo cruzo, que me da miedo, y le mataron por eso. De Pitágoras se ha dicho de todo, se decía que tenía una pierna de oro y que tenía localización, pero en plan que se levantó un día así como en plan, la, y tenía una pierna, pero no solamente una, no las dos, una de oro, era la izquierda supongo, y o sea que esta historia puede ser petante, pero sí, o sea, hay una historia parecida a la de Arquímides, que estaba haciendo unos cálculos en la arena y había una guerra y tal, y entonces le mataron porque no quería apartarse para un asedio o una cosa de este tipo. Pero sí, bueno, de filósofos que están en un sitio equivocado y que, en fin, que no quieren apartarse por alguna vez. Como tú ahora mismo, aquí. Como yo, pues es muy habitual. A partir de ahora voy a decir, es cierta, me lo dijo un filósofo. A partir de ahora eso va a ser mi argumento. ¿Quieres aprovechar para decir fechas de algo, en plan de alguna presentación de algún libro? No, no me busquen. No lo busquéis, Ernesto Castro. Mierda, ¿cómo es tu libro? ¿Cómo es tu último libro? La tipa. Pero tampoco lo busquéis. No lo compréis, arruinad la vida, no adquiráis sus productos. Ernesto Castro, un aplauso para él. Vamos con tu sección. Giorgia, manita sea un aplauso para la sección de Giorgia. Dentro cabecera. Mi sección ya es una miscelánea. Bueno, mañana se acaban las mascarillas. Efectivamente. Pero mañana es el peor día del año. ¿Por qué? Mañana es mal día para que se acaben las mascarillas porque mañana es 20 de abril. Y mañana hace 32 años de la peor canción de la historia de España. Mañana hace 32 años del 20 de abril del 90. El 20 de abril, hola chata, ¿cómo estás? Los celtas cortos los he investigado, no me voy a meter con ellos porque sí. Efectivamente, grupo Valle y Soletano. Su plan favorito es ir de camping a la montaña a echarse unos petas mirando a las estrellas. Sí, señor. Se llaman así porque el batería fumaba celtas cortos. No sé si lo sabes. ¿Y qué es eso? Pues un tabaco. Pues es que estaban a que se alargue el brainstorming de llamarse cachimba con mis niñas. Sí, sí. Estaban a punto de llamarse cachimba en la sala BAT a las 3 de la mañana. Vengo a hablar de 20 de abril del 90, que es una canción que escribió Zifu. De todos los celtas cortos, el calvo con perilla, es la versión de Pitbull que sabe usar un diábolo. Es la versión hippie. Además que celtas cortos en España son éxito comercial. O sea, han hecho que la canción de 20 de abril del 90 sea número uno en los 40. ¿Qué pasa? Que es una carta, es la carta que peor ha envejecido la historia, que le manda a una exnovia suya. El 20 de abril del 90 cayó un viernes y lo que ocurrió es que estamos en una época oscura. Estamos en una época en la que no hay mucho entretenimiento. No hay Netflix, no hay HBO, le debieron fallar los colegas. Estaban en casa, no hay ni una puta Game Boy para echarte un detective Pikachu. Y hace la versión de mandar un WhatsApp a las 4 de la mañana y decir, ¿qué haces, olvidona? ¿Qué se hacía entonces? Que es escribir una carta, que implica comprar un puto sello para decir, estoy solo en casa. Hay que querer, ya son ganas. Me he tomado dos frangélicos, te vienes para acá. Y encima, el año pasado, salió que la chica a la que le escribió la carta le había respondido. ¡Oh! ¿Y qué le dijo XD? Según la revista GQ, le respondió párrafo por párrafo a la canción. Y traigo aquí la respuesta. ¿Y si hizo pie de páginas? Sí, sí, sí. Fue cogiendo párrafos y diciendo, de esto tengo cosas que decir. Bueno, la primera parte es el 20 de abril del 90. Hola, Chata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Qué asco da cuando hacen las canciones como si fueran poemas. Tanto tiempo es normal. Estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía. Insisto, te haces una cuca y se te pasa la melancolía y te pones, transformas la era de Ultrón. Y te tenía que hablar. Y la tía le dice, hola, Chato, ¿me has llamado Chata? De verdad, ya que lo preguntas, ¿estoy mejor que en brazos? ¿Ha pasado mucho tiempo? Y no, de ti realmente ya no me sorprende nada. O sea, que tus amigos hoy nos salen. La tía va agro que te cagas. Sí, sí, sí. O sea, la tía va como cuando alguien le dice a el Socas, yo creo que no eres el mejor, y le dedica 45 minutos de vídeo disfrutando a toda su familia. Está muy de hacer el gestito de esto de... O sea, esto pasa hoy. Esto llega a ocurrir en vídeo y tenemos vídeo del Socas, vídeo de Ibai pidiendo perdón, vídeo de Juan de Te Puedes Creer, vídeo de David Pareja diciendo que es el hijo de puta. O sea, tenemos Twitter revolucionado dos meses con la respuesta que da la pava. Le dice, o sea que tus amigos hoy no salen y te has dicho en pleno calentón, voy a escribirle una carta a esta a ver si suena la flauta. Pues no. ¿Habrá gente que ha follado por cartas así? Con un sobre también, lo aseguro. No es un proceso muy largo. Quiero decir, venga, cartero, tal, una semana, te tienen que volver a dar las 4 de la mañana, te tienes que volver a poner en el mood, en fin. Terrible. El siguiente, el siguiente momento, le dice el estribillo, que da un asco, como su puta madre, ¿recuerdas aquella noche en la cabela del turmo? Hay una cabaña que se llama la cabaña del turmo, que existe, que es un refugio de montaña, tenemos una foto, por favor, ponérmela. Y desde aquí pido, ¿puede la gente que vaya allí sin utilizar fuego derrumbarla? Yo te digo una cosa. No hemos pedido a nuestra audiencia nada, plantar árboles, no, derrumbar esa cabaña. Pues dice, ¿recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos, como diciendo, qué noche, eh. Dice, lo de la cabaña lo recuerdo, claro que lo recuerdo, yo allí contigo con estos todos juntos de fin de semana romántico, en ese submarino, lo de la risa ya no tanto, mira por dónde. ¡Oh, público! ¡Oh, venga! Cada vez que ella diga algo, que es un poco de... Hay que hacer un oh. Sí, esto en realidad es la versión de la hostia de Will Smith a Chris Rock, pero alargado. Está alargado, claro. Fotograma frame a frame, claro. Exacto. Eso sí, estoy viendo como si fuera ya tus amigotes haciendo chistes verdes y poniéndose del revés mientras tú no podías ni sostener la guitarra. Y luego los dos comas etílicos en medio de la montaña y la posterior peregrinación al hospital a las 5 de la mañana. Pero tío, qué mal está saliendo esto al calvo, eh. Pero esto es prácticamente un mitú, le están haciendo un... Sí, le están haciendo un mitú al calvo, pero como lo han escrito y en España no sabemos leer, pues no se puede. Conducía yo, no sé si te acuerdas, porque es la única que podía ver. Me alegro mucho de que tus colegas hayan cambiado, porque así no iban a ninguna parte. Hay un momento en el que el señor que quiere follar, en el que quiere enterrar el pizarrín, que quiere esconder el pingüino, ya dice, habrá que preguntar. Le voy a preguntarle a esta chavala que cómo le va. Y dice, pero bueno, tú qué tal, di lo mismo, hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? ¿Cuántas veces se ha escrito a las 4 de la mañana? En plan, voy caliente y en un bus, voy caliente en un búho, no preguntas por el nuevo novio. Hombre, está asegurando, a ver, es como una forma de decir, ¿estás con un chico o estás libre? Estás sola, se puede ir, se puede ir, llamo al portero automático y ya me abres tú. Pues el calvo, en su intención de hacer olvidona, se ve confiado y dice, pero hablemos de mí, que veo que ahora de repente te interesa. Te cuento brevemente. Sigo con el tío ese, que tiene un nombre, se llama Joaquín. ¡Tenemos nombre! ¡Oh, Joaquín! Es muy divertido, buena persona y romántico. Las tres cosas que no es él. ¿Te has fijado cómo le ha dicho tres adjetivos que son como de tres cositas que tú no me has dado? Y dice, no tenemos críos, pero no te preocupes que estamos haciendo muchos intentos por tenerlos. Bueno, y esto ya me parece, me parece, me parece de, oye, señora, a ti, señora, que ya está muerto. ¿Sabes la imagen esta de Krasti pegando a un niño que está así, que se están llevando a Krasti? Sí, sí. En fin, así que quiero recordar que este es el desenlace de la ocasión 20 de abril. Que mañana nadie tuitee 20 de abril de mi coño y que la próxima vez que venga Thanos, que los de Celtas Cortos vayan a hablar con el gallo de los 40, pero por favor, que nunca más se hagan versiones. ¡Un aplauso para eso, sí, señor! ¡Toda la razón! Fulanos y fulanas, si queréis veniros de público a este sótano infecto, mandad un correo con vuestro nombre, dadiDni, a cgalana.lasantastudio.es, así de fácil. Y voy a estar actuando en Madrid el 23 de abril, en Valencia el 13 de mayo, en Castellón el 14 de mayo, en Murcia el 20 de mayo, en Bilbao el 22 de mayo, en Málaga el 2 de junio, en Valladolid el 3 de junio, en Vitoria el 11 de junio, en Granada el 14 de octubre, en Londres el 17 de noviembre y en Zaragoza el 25 de noviembre. Quedan pocas entradas y las tienes en mis historias destacados y en davidsuarezoficial.com. ¡Esto ha sido Directos en Directo! Los martes a las 8 y media de la tarde con Jorge Giorgia, con Dr. Cerebrus, con La Santa y con un montón de personas maravillosas. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos la próxima semana de los martes a las 8 y media! ¡Que os voy a llegar a todos! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Creditos! ¡Gracias! 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 Si has llegado hasta aquí, lávate que hueles a incel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!